Una de las cosas que ayuda a transformar la vida de las personas es tener la posibilidad de acceder a una educación de calidad. Logré finalizar la carrera de enfermería, actualmente trabajo en el rubro dermatológico y soy feliz porque cada día contribuyo en el bienestar de las personas. La Universidad Roosevelt me brindó la oportunidad de vivir mi vocación y mi carrera desde el primer momento para lograr transformar mi mundo.